¿Alguna vez has estado en un escenario tan grande como ese con ese marco público? ¿Primera vez que te vas a enfrentar a eso? Mira, lo más grande que he estado fue el año pasado en un festival que se llamaba Pozo al Monte que fue... porque estuvo Rodrigo Salinas y estuvo Rodrigo González que les fue muy mal ¿Los que pifiaron? Ahí pifiaron ellos Claro, entonces ese día yo fui como la sobreviviente de ese monstruo de Pozo al Monte y ahí habían abrido unas 4.000 personas Yo me lo imagino así de una manera deliciosa Como escuchar que ese chiste se van a reír 15.000 personas de ese chiste y que se rían 10.000 Claro Ya con eso yo siento que hace una sensación tan agradable Bueno, ahora este sueño de ir a Viña se hace realidad y como que todavía tengo sensación de que no lo puedo creer ¿Es importante para ti ganarte esos premios? Muy importante ¿Tiene un significado? Muy importante, porque son premios que te da la gente En el fondo... Ya para mí es un premio que Chilevisión haya confiado en mí para llevarme al Festival de Viña Entonces si me llevo esos premios que me regalan la gente es porque la gente es el agradecimiento a que en ese minuto lo hayamos pasado tan bien y siento que es tan necesario ahora donde hay tanta gente pasándolo mal Sí, era un sueño para mí Era un sueño estar en este escenario ¿Vas a llevar a tu mamá a ese día? Sí, no, o sea, yo la mitad de la quinta de acá La llevo yo La familia completa y ya compramos la entrada Va mi mamá, mis hermanos Va mis compañeras de colegio No, va a estar todo el mundo Y de hecho todos me han preguntado ¿Queréis que vayan? Pues por supuesto Quiero que esté todo el mundo ahí ¿Eres una mujer de cábala o no? Horas antes a lo mejor no hacer alguna cosa o orar, no tengo ni idea ¿Hay alguna cosa que haces antes de ir a tu escenario? Hay cosas que hago siempre Que es que entro con el pie derecho al escenario Le doy un besito al escenario antes de subir Tengo una velita en el cabalín a la Virgen de Guadalupe Y son tres cábalas que siempre hago Siento que en este caso Si no te llega a ir bien A nosotros los humoristas nos podrían incluso llegar a servir Porque tendríamos que en el fondo Tomar esa experiencia y convertirla en humor ¿Cuánto uno se puede demorar en hacer eso? Uno no sabe Pero de verdad no he gastado ni cinco minutos en el tiempo pensando ¿Eso es porque alguien te lo recomendó? ¿O es una situación personal? No, siempre ha sido así Siempre ha sido así Y en el fondo los problemas con su presencia Tú me decías que la gente además hoy día En la calle te tira buena onda Te tira energía positiva ¿Antes se veía eso? ¿O a partir de que ahora vas al festival de Viña del Mar Esto se ha transformado y le ha dado ese apoyo a la mujer chilena? Sí, yo creo En general he tenido muy buena onda de la gente Pero ahora siento que la gente tiene como una obligación Decirme, te va a ir bien Vamos Las mujeres, nuestra representante de las mujeres Vamos a estar todavía apoyándote Se ha manifestado así increíblemente Eso es un regalo Que ya me dio el festival de Viña antes de haberme subido El cariño que yo he sentido hasta ahora Ni a mi mejor sueño me lo hubiera imaginado Chiqui, yo sé que nos tiene unos regalos que nos va a entregar Le voy a mandar uno Mira, uno para ti Este es para mí, ya Me lo va a poner al tiro Chiqui, está bueno el gorro Este va para Panchita Para Pancha Merino Sí, colega, preciosa Siempre me ha tenido muy buena onda Ya, Pancha, este es para ti Este es para Pedrito Engel Pedrito Engel, sí Vamos Vamos, que se pueden Besitos Muchas gracias Gracias a ti